Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a programar el LED RGB. Lo primero que hacemos es el LED que no active nada. Y ahora vamos a crear una función. ¿Qué es una función? Pues un conjunto de líneas de código que se usan mucho y conviene más ponerlas aparte para llamarlas cuando haga falta. ¿Vale? La vamos a llamar a la función color lento. Y la función va a tener tres parámetros. Tres parámetros de tipo numérico. Que van a ser los niveles de rojo, verde y azul. Que van de 0 a 255. Que van a ser G, B y R. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer cuando la llamemos es escribir en cada uno de los pines que hemos conectado una escritura analógica al nivel que nosotros queramos. Es decir, escritura analógica del pin 0 a el nivel de verde. Escritura analógica en el pin 1 al nivel de azul. Y escritura analógica en el pin 2 al nivel de rojo. ¿Ok? Esto es la basura. ¿Vale? Y ahora, el programa es muy simple. Vamos a hacer que se active por cambiar algo al presionar el botón A. ¿Vale? Y va a repetir cuatro veces un bucle lo siguiente. Vamos a llamar a la función color lento. ¿Con qué colores? Los niveles, hemos dicho 155, nos van de 0 a 1023. Aquí tiene 10 bits de colores. Pues vamos a activar uno de los colores que en este caso sería el el de en medio, el azul. Aquí combinaría el verde y el rojo. ¿Ok? Luego ponemos una pausa de un segundo e iríamos cambiando el color. ¿Vale? Por ejemplo, aquí 1023, 1023, 0 y una pausa. Y aquí pondríamos el 0 1023, 1023. Combinaríamos los dos colores azul y rojo. ¿Vale? Solo haríamos cuatro veces. Luego ponemos los tres a cero a ver qué efecto se consigue. No sé si será blanco o apagado porque ahora estoy dudando. Paramos dos segundos. Y luego encendemos los tres a la vez con lo cual sería la combinación de los tres colores que debería dar blanco. Pero ahora estoy dudando si el 0 es que se activa o no. Pues claro, yo entiendo aquí que solo quiere encender este. Lo voy a probar. Enchufo la microbit. Tengo bien. Guardo. Pongo el programa en su sitio y le ponemos un nombre apropiado que hay estudio que hay eso. 0,4. ¿Vale? Y ahora lo grabamos en la microbit. Y voy a ver resultados y os lo cuento. Se está grabando. Bien. Tarda un poquito, ¿vale? No tenéis paciencia. Un poquito de paciencia. También depende del tamaño del programa. Y si hay suerte se encenderá. Vale. Tengo que pulsar el botón A. Pulsado el botón A vemos como se van encendiendo las manos. ¿Vale? ¡Vale!